La Tanda Interactiva DJ Edgar Rolando Botello Este es el remix Amaremos el amor Y ya no serás una niña no Ya no tendrás que usar tu imaginación Todo será real y mucho mejor Ay amor Y ya no serás una niña no Vemos muñequitas y juges Y ahora serán pasiones y placeres Haremos el amor Y ya no serás una niña no Ya no serás una niña no Ya no serás una niña no Y 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 ver el sol saliendo Junto al amanecer Mientras la brisa acaricia Tu perdón Yo te haré mi mujer Que va a ser un hombre Y ya no serás una niña no Y ya no serás una niña no Y ya no serás una niña no Como tu te amas Te amas Te amas Dime tu cago mami A lo que tu te motivas Mi pelea con tu amiga Es que andas soltera suelta Y esta bella Yo señalo que tu quieres mas Con ese traje corte Yo no me comporto Es que tu tienes algo mami que me gusta Me llena no se lo que es Lo único que importa es que No pierdas mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas mas tiempo Y aprovechalo Vamonos ya de aquí Que quiero hacerlo Vamonos ya de aquí Interactiva Dolor de cabeza Lluvia y maravilla pa' la yesca Dile a su enemigo que mejor desaparezcan Puerca Que tenemos lista la herramienta Con las municiones que revientan Dolor de cabeza Lluvia y maravilla pa' la yesca Dile a su enemigo que mejor desaparezcan Puerca Que tenemos red y la herramienta Con las municiones que... Porca los enemis se borran Fácil se borran Infama se borran Puerca se borran Los sapos se borran Traidores se borran Solo van a ser du jour cuando le caigas el Rrrrr. Se borra. Falsa y se borra. Infama se borra. Porco se borra. Los sapos se borran. Raidoro se borra. Solo van a ser du includes cuando le caigas el Rrrrr… RCU slip. Roelano Botello. DJ Edgar. Yo lo mismo tener una ebook que en un Toyota Yo lo mismo tener un Toyota que en un Mercedes Hacen las diferencias entre' Martínez Yo lo mismo aquí le meto a tu' a que le meto a yo Yo lo mismo en un reloj de marca que te marque el reloj No es lo mismo canta porquería que canta con flow No es lo mismo tu compañía que en Factory Call Mi apellido es maravilla, todas las puercas se me caquillan Cuando yo salí empezó tu pesadilla, chía Antes me decías mantequilla, ahora te tomas mi leche con galleta de vainilla Llora, porque ha llegado aquí tu hora Soy tu borrador, tu midora, exploradora Ahora sentirás la retroexcavadora La Tanda Interactiva After Party después de la disco te propongo DJ Edgar Rolando Botello Después de la disco La IA le quieren danzar, Freddy dale danzar No quiero zanahoria, ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, fantápola a danzar Pa' que después de la disco todas quieran yacurú Ready pa' la disco, Freddy prende el bistón Poco de lo que tú sabes pa' que to' la IA le lo muevan bien rico Temprote remontísimo, la compa se va pa' la bismó Respeta los tallas que tiran, no fallan, te callan porque nunca respetiremos los mimos Pisco, Freddy prende el bistón Poco de lo que tú sabes pa' que to' la IA le lo muevan bien rico Temprote remontísimo, la compa se va pa' la bismó Respeta los tallas que tiran, no fallan, te callan porque nunca respetiremos los mimos Dime que se puede hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer atrás del carro Poco de lo que hay que hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer Poco de lo que hay que hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer Desarimen si quieres que te compran Esta es la plena del emo, no, por el fumable mono Vámonos de party y en la disco juntémonos Freddy combinémonos, de moda rivetiémonos Chequémonos, shotiémonos y guardiémonos La plena del emo, no, mamita se tiemonos Vámonos de rumba y en la disco encontrémonos Freddy tallémonos, de estilo rivetiémonos Chequémonos, shotiémonos y guardiémonos Y primero, ubiquémonos, acomodémonos Pide la botella que tú quieras y enviaguémonos Rápido soldémonos, de nada avergonzémonos Sin miedo a la locura entreguémonos A la pista de entremonos, pecho y peguémonos Fuerte abracémonos, agarremonos y choquémonos Al oído hablemonos, sexy coquetémonos Besémonos en el cuello y ponchémonos Muévete como serpiente, como serpiente Vientre que vientre, que vientre, que vientre Como serpiente, como serpiente Siente, que siente, que siente Puta bonita, pollita Se te ve en la cara a los fieritas Pa' lo oscuro, vamos pa' la esquina Vamos estirao, vamos pa' encima, romina Oh, soy mi último Fuerte la pena del gemo Por el fundable mono Vámonos de party en la disco El político viene muy bien Tuvo calento tuve la pena Mi prima de la una Hey, hey, hey Don, 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 don La G.N. Don, 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 don Uno a estudio A lot of mercy Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Si haré al tí, te acanta en mi micrófono Y ahora no lo muela, no trae chicle de bolón Mamá, ya está rapidísima y se aumenta lo grande DJ Elgar, Rolando, Moza en la vara desde el ajo Moza en la vara desde el ajo En el calendo del blog, na 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 La G.N. Uno a estudio Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Si haré al tí, te acanta en mi micrófono Y ahora no lo muela, no trae chicle de bolón Ella está rapidísima y se aumenta lo grande Y me invita pa' su casa de carrapa pam pam No tiene ni 18 por ella, cárcel me dan Menor si te eres mi chita, yo soy tu talzán Si comienza, termina y pa' dónde va Pinina Saca tu vitamina, está mala traje aspirina Piensa que eres japonesa y bébete este jugo de China Y da un minuto de tus ojos, son verdes tarjetas, viva Cuando yo fui a tu casa, tu micas y me avimba Se me paró el quimbo con esa vikinga Que era de mandinga con grande marimba Y si me ponen guerrilla, me pasa lo de calimba De cariño te digo mi colorón Sono tonto en mi corazón Vamos a ser un malo coro Y amarganos con Teodoro Si te pego eterno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Cierre al quimbo, canta en mi micrófono Que a la hora no lo muerda, no trae chicle de bolón La Tanda Interactiva